Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de estos nuevos labiales de la marca de Vivienne Sabor. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y para empezar, tengo que contarles que esto es una marca nueva que llegó a Primor. Yo fui a Primor con mi amiga Patricia del canal Dumot, que se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que vayan y visiten su canal y se suscriban. Me encontré con esta marca y dije, ¿dónde están los labiales? Fui por ellos y me encontré estos pequeños labiales que venden que son de la gama mate. La verdad es que son unos labiales bastante pequeños. Esta marca es una marca que es rusa, no testa en animales. Está inspirada en Vivienne Sabor, que es una mujer que vivía en los años 30 en París. Ella soñaba con darle belleza a todas las mujeres del mundo y secretamente fue creando un diario. Y con el paso del tiempo descubrieron su diario y quisieron hacer sus sueños realidad. Y es por eso que nace esta marca. Es una marca que no testan animales, que es low cost, que tratan de ser sus packaging, que sean unos packaging muy bonitos, muy románticos, muy parisinos. Por supuesto, como ya les dije, yo me fui directo a los labiales y encontré estos pequeños labiales que son de la marca, que son obviamente en acabado mate. Viene con un total de 16 tonalidades y cada labial de estos tiene un precio de 5,90 euros, que cada uno contiene 0.1 onza. Y la verdad, o sea, lo que viene a ser como 3 mililitros. Y la verdad es que a mí me parecen un poco pequeños, pero también es una realidad que... Yo creo que esto es un 50 y 50, porque sí, este es el precio, pero también tú dices, yo nunca me he acabado un labial líquido. Es una realidad. A la final termina secándose, termina poniéndose malo y este tipo, o sea, o este tamañito de labiales, a mí no me parece que esté nada mal. También me parece perfecto para llevarlo en la cartera. Esta marca promete que estos labiales te van a dejar una sensación de terciopelo, te van a dar 100% cobertura, no vas a sentir labio pesado. También dicen que tienen pigmentos brillantes, no son una fórmula que resequen y tienen aroma a mermelada de pétalos de rosa. Así que, bueno, eso yo lo voy a probar ahora mismo. Bueno, yo no sé si esto huele a mermelada de pétalos de rosa, pero huele muy, muy bien. Así que nada, como ustedes pueden ver, yo vengo con mis labios desnudos, porque en el día de hoy, como siempre, por supuesto, vamos a estar poniéndolos a prueba. Vamos a acercar la cámara para empezar a probar estos labiales. Ok, ahora que estamos un poco más cerca, miren allí el labial. Yo lo voy a comparar, por ejemplo, con el tamaño de un labial de MAC y miren allí, la verdad es que es un labial bastante, bastante pequeño. Se abre así y como pueden ver, el aplicador es de estos aplicadores que es bastante chato. El que yo voy a estar aplicándome el día de hoy es el 214. Yo a este labial no le veo el nombre, simplemente le veo el número. Así que vamos a empezar. ¿Verdad? Porque de eso se trata. Bueno, como pueden ver, allí está la primera pasada. El color me gusta. De verdad que el color me gusta. Bueno, y así queda la primera capa. La verdad es que es un color bastante intenso, pero yo lo voy a dejar que se asiente dos minutos porque realmente todavía yo puedo ver un poco el labio y necesito una segunda capa. Así que vamos a esperar unos cinco minutos o dos minutos, se asiente un poco el labial y volvemos y le pasamos la segunda capa. De verdad que me gusta este color. Bueno, ya pasaron cinco minutos y antes de aplicarme la segunda capa voy a hacer la prueba, miren allí, mano limpia, voy a hacer la prueba de la transferencia. Transfiere. Con la primera capa y ya después de cinco minutos todavía transfiere. Voy a aplicar la segunda capa a ver qué tal. Esta es una fórmula que realmente es muy, muy cremosa. Bueno, yo lo voy a dejar así. Esta es la segunda capa. Quizá en cámara no se aprecia mucho, pero tiene pequeños, pequeños parches que yo realmente, bueno, aquí lo puedo ver, pero no está nada mal. Así que yo lo voy a dejar así. Voy a tratar de no moverme mucho porque como es una fórmula tan cremosa y yo creo que para que esto se siente va a costar un poco. Así que a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas y yo les voy a ir contando en el transcurso del día cómo se va comportando el labial y luego volvemos para dar las conclusiones. Sí, claro. Bueno, señores, y aquí estamos con el labial. Ya yo llevo aproximadamente, creo que tengo como tres horas con el labial y mírenlo. Me ha perdido un poco de intensidad, pero no está nada mal. Ahora yo me voy a sentar a comer y luego de comer les voy a mostrar cómo seguimos comiendo. Bueno, y aquí estamos. Ya acabo de comer y como pueden ver, el labial perdió un poquito más, pero no mucho. Sí tengo que decir que aquí en el labio superior me ha hecho un poco de grumo y como pueden ver, sí se ha perdido un poco más que en el labio inferior, pero la cosa va más o menos bien, aunque ahora que estoy viendo aquí estoy viendo rayitas que me está haciendo este labial. Eso no me gusta. Bueno, nada, vamos a seguir. Después de la merienda voy a tratar de grabar. Me voy a tratar de grabar como a eso de las 7 que todavía hay un poco de sol para que vean realmente cómo está. Bueno, señoría, aquí estamos nuevamente con el labial. Ya van a ser casi las 7 de la tarde y realmente quiero terminar este video aquí justo cumpliéndose las 8 horas porque quiero que, o sea, quería grabar el final con luz de día para que realmente se vea porque hay otros videos donde ya yo lo grabo con una luz artificial y el resultado del labial no se ve. Como ustedes pueden ver, en el labio todavía queda labial. Obviamente aquí arriba, sí, en el labio superior he perdido bastante del labial. En cámara no se aprecia pero yo tengo pequeños parches que no están nada mal porque realmente ya a la final como pueden ver lo que queda es como un... Bueno, hay un pequeño... una pequeña transferencia, un poquito. Lo que queda es como el labio tintado. Sí me queda labial en sí, no es que esto es tinte, no. Sí me queda labial en sí, pero sí, por ejemplo, yo, miren, todavía tengo allí la mancha de cuando me hice esta mañana cuando empezamos a probar el labial, la mancha de la transferencia a los cinco minutos, eso se ha quedado allí, yo me he lavado la mano, no es que me la he frotado, pero sí he lavado la mano, enfregado, no sé qué, y todavía tengo la mancha allí. Es decir, que este labial a la final lo que te queda es un tinte. Eso está bien, eso a mí en lo particular me gusta. Bueno, el labial sí reseca un poco, no muchísimo, pero sí reseca un poco el labio. A mí realmente no es algo que me moleste, pero sí sé que una persona que ya de por sí tenga los labios súper secos, ponerse este labial se los va a resecar muchísimo más. No se siente, no es una sensación de tener el labio pesado, ¿por qué no? Pero sí eres consciente de que tienes el labial. Es decir, esto no es un efecto segunda piel, yo no creo que sea un efecto aterciopelado, como ellos dicen. Otra cosa fue que en el labio superior sí me hizo unos pequeños grumitos luego de comer y bueno, aquí vamos a hacer la prueba del desmaquillado. Yo tengo estas toallitas con agua micelar, vamos a ver qué tal se desmaquillan. Bueno, se van desmaquillando. No son tan complicados de desmaquillar. Bueno, ahí está, realmente no es difícil de desmaquillar con un algodón, como ya vieron, con agua micelar se quita bastante rápido. Todavía creo que tengo un pequeño tintado allí, pero bueno, no es algo que ya después cuando me lave el rostro seguramente se va. A la final, bueno, Ninozka, tú volverías a comprar estos labiales, yo volvería a comprar estos labiales, bueno, volvería a intentar con otro color. Y como siempre les digo, cada color lleva una fórmula y la fórmula del coral es una fórmula un poco complicada. Entonces, es muy difícil de que quede un color uniforme. Quizás yo volvería a probar esta misma gama de colores, pero con otra tonalidad. Si ustedes quieren que vuelva y pruebe estos labiales con otros colores, pues usted me dice, Ninozka, mira, busca otros colores porque esa prueba no nos gustó o lo que sea. Del resto, sí les puedo decir que a mí me parece que son unos labiales buenos, bonitos y baratos para una persona que está empezando, para una persona que quiere probar productos nuevos. Esta marca, yo vi que tiene un stand bastante completo, así que si también quieren que haga video sobre más productos de esa marca, me lo dejan en los comentarios. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, alguna pregunta, si tienen alguna duda, como siempre me dejan allá abajo en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito, se está tarde, 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 ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita, usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.